Sueños de Gloria Sueños de Gloria es una película sobre la marinera que también es un patrimonio cultural que tenemos aquí en el Perú los invito pues a que disfruten esta película y los invito además a los próximos todos los jueves vamos a estar con el programa los jueves a las 7 de la noche primero con un ciclo de cine peruano y luego con diversos ciclos temáticos que ya les iremos dando a conocer muchas gracias es una película muy linda que los va a conmover que cuenta con la participación de actores reconocidos bailarines campeones nacionales bueno y el desaparecido del maestro Oscar Avilés espero que la disfruten, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!